Vamos a empezar esta segunda sesión del Seminario Internacional de Arte y Cultura en la Corte y en primer lugar tenemos una tarde bastante completa y bastante densa y en primer lugar lo que querría también es agradecer a los organizadores de este seminario y sobre todo felicitarles por cómo está funcionando y porque sé que les ha debido costar un trabajo inmenso el coordinarlo todo y sin más preámbulo me gustaría presentar a nuestra primera participante que es Sandra Sáenz López Pérez que es profesora ayudante en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma y bueno, tiene una larga trayectoria con contratos postdoctorales en distintos centros nacionales e internacionales entre los que se cuenta el Consejo, el CSIP, donde ha sido colega nuestra en el Warburg Institute y también en el Grupo de Antropología Histórica del Occidente Medieval de París Ha dirigido varios proyectos de investigación, tiene distintas publicaciones y sobre todo yo mencionaría una exposición que comisarió junto con mi colega del Consejo, Juan Pimentel Cartografías de lo desconocido, mapas en la Biblioteca Nacional de España que fue una exposición de estas que marcan época, ¿verdad? Fue verdaderamente importante y bueno, sus líneas de investigación cubren distintos periodos pero sobre todo la cartografía histórica de la Edad Media y la Temprana Edad Moderna y bueno, pues hoy precisamente su intervención es un poco más hacia la parte medieval con un interesantísimo título que es Los Beatos, códices miniados españoles y esto es algo que plantea Interrogantes Sandra, cuando quieras, por favor Gracias Eduardo Bueno, voy a compartir con todos vosotros el escritorio para proyectar el PowerPoint Como ahora ya no os veo y tampoco os oigo si alguien me puede confirmar que estáis viendo la proyección Se ve, Sandra, perfectamente Vale, gracias José Como decía, gracias a Eduardo por la presentación por estar aquí en este marco gracias al IULCE y a los organizadores a José y a Fernando por esta invitación y gracias también a Sergio y a Gloria por haber estado ayudando a lo largo de los preparativos en estas últimas semanas Quería comenzar presentando el hilo conductor de esta intervención en la que entra en escena, como veremos en su momento nuestro querido Palomino pero en la que he organizado la articulación de la intervención en una serie de temas o apostillas que iré abordando de uno en uno comenzando por una especie de introducción al tema al tema del personaje que gesta en origen el corpus de los manuscritos de los beatos y abordando también las copias iluminadas de su obra que es en torno a lo que vamos a comentar hoy Como decía, inicio esta introducción a pesar de que muy seguramente redunden cuestiones sobradamente conocidas por todos ustedes Respecto a lo que son los beatos designamos con este término el conjunto de copias manuscritas del Comentario al Apocalipsis que a finales del siglo VIII realizó según consenso académico un tal Beato de Liébana Conocemos con certeza pocos datos de su biografía fue posiblemente monje del monasterio lebaniego de San Martín de Turieno, actual Santo Toribio donde tradicionalmente se afirma que él compuso su comentario y fue sin duda uno de los protagonistas del cambio de siglo capaz de contradecir al arzobispo de Toledo Otra de sus obras El apologético contra el hipando escrita por nuestro autor en el 785 junto con Eterio, obispo de Osma atacaba las doctrinas adopcionistas mantenidas por el hipando El apologético y el triunfo dogmático que supuso le granjearon fama en vida a Beato Sin embargo, la historia ha terminado por encumbrarle a partir de la obra el Comentario al Apocalipsis una obra sin firma pero que podemos atribuirle a él por el nivel de erudición y por la dedicatoria a su discípulo y amigo Eterio que aparece al final del comienzo de este texto Dice así Santo Padre Eterio a petición tuya para la edificación del celo de los hermanos te lo he dedicado a ti de manera que te haré también coheredero de mi trabajo aquel de cuya compañía gozo como religioso Bajo una retórica modestia la obra era calificada como librito pero descrito como la llave de toda la biblioteca El Comentario al Apocalipsis nació como un compendio de textos tomados de los hombres de ciencia de innumerables libros y de los más notables santos padres de entre los cuales él cita a Jerónimo, Agustín, Fulgencio, Gregorio, Ticonio, Ireneo, Apringio e Isidoro En el siglo VIII urgía descodificar el Apocalipsis el libro indudablemente más hermético del Nuevo Testamento especialmente desde que el cuarto concilio de Toledo lo aceptara entre los canónicos del Nuevo Testamento declarando bajo pena de excomunión su lectura obligada durante la liturgia de Pascua a Pentecostés Esta y otras distintas razones en las que no podemos detenernos ahora determinaron no solo el nacimiento de esta obra sino su perduración su copia a lo largo de los siglos siguientes El comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana se convirtió en un bestseller medieval conservamos unos 40 ejemplares entre códices y fragmentos copiados entre los siglos IX y XIII No son copias idénticas en su génesis a lo largo de los siglos el corpus experimentó una serie de modificaciones aquí tienen la imagen de las almas de los mártires bajo la mesa del altar del ejemplar más antiguo y del más moderno que hemos conservado Pese a diferencias estilísticas obvias la más radical en este conjunto de manuscritos tuvo lugar cuando hacia el 940 el arquetipo la obra original de Beato de Liébana fue profundamente editada y enriquecida con nuevos textos y nuevas imágenes de aquí del arquetipo y de esta edición del 940 derivan las conocidas como familias de los beatos la familia 1, 1A, 1B y la familia 2A y 2B Volviendo al origen de esta obra Beato de Liébana articuló el texto del apocalipsis en 68 partes cada una de las cuales constituía una historia que iba seguida de un comentario explicativo basado en textos patrísticos insertos en comentarios propios Además, la mayor parte de las historias iban traducidas en una imagen Este es la explanatio la anterior es la historia Aquí se inserta la pictura la imagen para facilitar visualmente su comprensión Si bien, en algún caso las imágenes no hacen referencia al libro bíblico sino a esos textos explicativos a esas explanatio Texto e imágenes están estrechamente relacionados entre sí dependen entre sí y se complementan en el seno del comentario al apocalipsis y también hay una cuidada relación material en la composición de los códices Incluso algunas de las representaciones como los cuatro jinetes o el mapamundi están representadas en el propio texto Aquí tenemos parte de uno de estos manuscritos donde se indica al final de una explanatio la siguiente disposición de imágenes muestra y si pasamos el folio del manuscrito nos encontramos esas imágenes puesto que se hace referencia a las cabecitas de los apóstoles esparcidas por el mundo en su misio apostolorum Por todo, comúnmente se acepta que la obra original del siglo VIII estaba iluminada Las imágenes son, como insistiremos más adelante el rasgo definitorio actual de este corpus y el que durante el medievo justificó su perduración en el tiempo Al respecto Peter Klein uno de los grandes investigadores en el tema afirma que fue el contenido visual de los beatos y la finalidad exegética y didáctica de sus imágenes las que determinaron la pervivencia y la tradición de esta obra a lo largo de los siglos de la Alta Edad Media hasta la llegada del XIII cuando con el desarrollo del naturalismo gótico el fenómeno de los beatos llegó a su fin De hecho, como mantiene este investigador mientras que la copia manuscrita de lujosas versiones ilustradas se sucedía en el tiempo el texto apenas tuvo repercusión entre los teólogos En el siglo XVI hacía ya muchas décadas que los beatos habían caído en desuso De hecho, algunos de ellos habían sido convertidos en pergamino viejo como se denominaba la reutilización material de los manuscritos Es el caso, por ejemplo de los restos del beato hoy conocido como fragmento de Río Seco localizado en el XVI en un monasterio cisterciense próximo a Medina de Río Seco en Valladolid y utilizado para encuadernar un expediente de limpieza de sangre de la Inquisición que la Inquisición de México había solicitado para conocer la genealogía del español Gregorio de Quintana Este deseaba ser familiar del santo oficio en las minas de Pánuco en Zacatecas ya que no había otro responsable en aquel distrito y finalmente consiguió viajar a Nueva España como también lo hizo su expediente de sangre envuelto en los restos de este beato Es en esta misma centuria en el XVI cuando Ambrosio de Morales consigue resucitar el interés por los beatos Historiador, arqueólogo y cronista del reino recibió de Felipe II el encargo en 1572 de inventariar las reliquias manuscritos libros documentos y objetos suntuarios de los reinos de León Asturias y Galicia fruto de este trabajo es su relación del viaje que Ambrosio de Morales cronista de su majestad hizo por mandato el año de 772 a Galicia Asturias León editado en 1765 por Enrique Flores en su periplo Morales localizó varios ejemplares comenzando entonces aglutinar el corpus de beatos además a él debemos otro doble mérito por una parte la atribución de la autoría del comentario a Beato de Liébana ante uno de los ejemplares de los beatos afirma que por muy buena conjetura entiendo que la recopiló muy pocos años después de la destrucción de España un clérigo bien docto llamado Beato que también escribió otra obra contra el arzobispo de Toledo Elipando en compañía de Eterio obispo a lo que parece de Osma por otra parte afirmaba que esta obra era excelente y dignísima como para ser impresa comenzaba entonces un proyecto que hemos considerado eterno por lo mucho que tardó en fraguarse que perseguía editar el texto del comentario al apocalipsis de Beato de Liébana los beatos en el siglo XVI fueron abrazados en un contexto de erudición que perseguía como decíamos dar luz a su contenido textual y que explica la copia manuscrita en esta misma centuria de otros dos ejemplares en 1552 fue realizado el Beato de la Biblioteca Apostólica Vaticana y en esta centuria el de la Biblioteca del Escorial la diferencia fundamental entre estos códices y los medievales radica en que las copias del XVI prescindieron de las imágenes perdían pues la esencia del corpus con la que se ha explicado el éxito de la obra en la Edad Media ahora solo interesaba el texto y durante siglos se siguió persiguiendo su transferencia a la imprenta en el XVI Juan Vázquez de Mármol clérigo traductor editor de textos insistía que el libro sobre el apocalipsis si es de buenos autores sería muy provechoso publicarse ese mismo valor fue reconocido fuera de España el monje y erudito francés Jean Mavillon en una edición de una vita de Beato de Liébana afirmaba que su ejemplar del comentario al apocalipsis estaba inédito y ansiaba que alguien lo sacara de las tinieblas allí en territorio francés y por la misma época Gaspar Ibáñez de Segovia marqués de Mondejar propietario del Beato de Fernando I y Sancha mandaba en correspondencia al erudito francés Etienne Balus que las obras de su posición debían ser editadas en Francia pues en España decía no se imprime cosa de provecho ya que es imposible imprimir el latín porque no hay quien sepa en las imprentas componerle se mallogran los deseos de quien pudiera sacar algunos monumentos de estimación con estas insistencias entramos en el siglo XVIII y el proyecto de edición textual seguía vigente y muy posiblemente por ello Juan de Ferreras copiaba tan solo el texto del Códice del Beato de Fernando I y Sancha manuscrito conservado también en la Biblioteca Nacional de España incautado a Marqués de Mondejar este Códice ahora posesión de Felipe V pasó a la Biblioteca Real la copia que el bibliotecario mayor hace de él lo distancia mucho del manuscrito original un caso semejante había tenido lugar poco antes en 1635 en Huesca donde fue trasladado un beato originario del monasterio de San Andrés de Fanlo que Vicencio Juan de la Astanosa Ibaráis señor de Figueruelas mandó copiar el original se perdió y hoy solo nos queda ese facsimil del XVII conocido como Beato Fanlo del medieval en el cual se escogieron los folios que interesaban por su información histórica son imágenes es cierto pero con un importante contenido textual y documental por ejemplo el colofón donde se encarga donde se menciona el encargo del rey Ramiro I y el laberinto con su destinatario el abad Banzo del monasterio como ya decía de San Andrés de Fanlo como explica Fernando Galtier Martí no hubieron de interesarle las formas disformes y las bestias que allí habían de encontrarse que podemos virtualmente restaurar gracias a la semejanza que el ejemplar medieval guardaba con el Beato del escorial ese eterno proyecto de edición textual llegó a su fin aunque mucho se hizo esperar el comentario al apocalipsis de Beato de Líbana vio la luz gracias de nuevo al trabajo de Enrique Flores quien editó también el viaje de Morales sin embargo la publicación de esta obra no acababa de fraguar pues como reconoce Roger Grison apenas quedan ejemplares de esta edición de Flores siendo los impresos más escasos y más raros que los propios manuscritos por su parte la edición crítica de los manuscritos del comentario al apocalipsis de Beato de Líbana que ofrece un cotejo textual de distintos ejemplares también tardó en materializarse se aventuró Henry Sanders en 1930 obra seguida aunque no mejorada por Eugenio Romero Pose finalmente fue Roger Grison con la ayuda de Marie-Claire de Vieppe los que aportaron un trabajo riguroso y completo publicado por Brepols recientemente en 2012 volvemos al siglo XVIII para encontrarnos con Antonio Palomino como decía al principio el hilo conductor de este seminario y volvemos a la biblioteca real en la que copiaba el texto del Beato de Fernando I y Sancha Juan de Ferreras como decíamos también hace un momento entonces y allí parece que podemos escuchar las risas de desprecio de Palomino al contemplar las pinturas de este códice en su parnasio español califica las figuras de cosa tan indigna y abominable en el arte que no se pueden mirar sin risa o sin desprecio arrojando una densa sombra basariana sobre el arte del libro alto medieval pero además rechaza que una obra que acusa de tan suma impericia aunque sería lo mejor que hubiese en Europa pues la obra fue encargo real pone en duda que tal cual fuese hecha en España Palomino bien sirve de broche final para que miremos a partir de ahora el corpus de los beatos con otros ojos lo que podemos llamar como el giro icónico entremezclando la cuidada terminología técnica que enseña Laura Fernández con el recuerdo de la novela El giro de Stephen Greenblatt quien convierte un manuscrito en el motor del mundo moderno pese a la larga tradición textual de los beatos la historia que como sabemos genera muchos vaivenes ha acabado por encumbrar este corpus por el valor de su aparato icónico me remito nuevamente a las lecciones de Laura Fernández el comienzo de esta nueva mirada tiene lugar en las primeras décadas del siglo XX si bien el cambio de paradigma no fue exclusivo de los beatos la ceguera icónica con la que tradicionalmente se había estudiado el libro medieval o en otros términos el enfoque grafocéntrico que consideraba el texto como el significante del manuscrito y las imágenes meras decoraciones constituye el iconoclasmo fundacional que como plantea Michael Camille fue implantado desde la filología a finales del siglo XIX con la aparición de las primeras ediciones impresas de textos medievales el caso el caso de los beatos como hemos visto ese iconoclasmo se adelantaba al siglo XVI la recuperación del valor del aparato icónico de los beatos no vino sola estas mismas primeras décadas del XX los beatos pasan a convertirse en una seña de identidad del arte medieval español a la luz de sus imágenes entonces los beatos se convertían en códices miñados españoles evocando la exposición organizada por la sociedad española de amigos del arte en 1924 y de la que tomamos el título para esta intervención llegados a este punto me van a permitir que abra un paréntesis para hablar con propiedad o corregir lo que no pretendo pueda llevar a errores remitiéndoles a ese trabajo de Laura Fernández ya aludido donde la precisión terminológica pasa por explicar que el término miniar del que deriva miniado utilizado con excesiva frecuencia a los códices medievales hace referencia realmente al proceso técnico minio recordemos es el pigmento derivado de la oxidación del plomo de tonalidad rojiza que era utilizado para títulos rúbricas y letras iniciales de ese procedimiento técnico para partes escriturarias se extendió la idea de designar la ejecución pictórica en soporte librario igualmente recordemos que miniatura define la tipología de pequeños retratos surgidos a partir del siglo dieciséis hoy no deberíamos utilizar pues este término sino el de manuscritos iluminados retomemos nuestra exposición de códices iluminados españoles de las ciento noventa obras expuestas se reunieron un total de siete beatos las palabras introductorias a cargo de pedro miguel de artiñano cedieron amplio espacio a los beatos y no solo la imagen que abre esta publicación ilustra uno de los folios iluminados del códice de fernando primera y sáncha a esta publicación siguió otra en 1929 de la que se encargó jesús domínguez bordona uno de los organizadores de la muestra del 24 y que pretendía subsanar las lagunas detectadas en la exposición incorporando un texto extenso explicativo así como decía láminas sueltas que reproducen originales presentes en la exposición y otras láminas intercaladas en el texto referentes a ejemplares que no habiendo figurado en ella los consideramos indispensables o simplemente convenientes para el estudio de la miniatura en España que fue uno de sus principales temas de investigación con este trabajo de hecho domínguez bordona iniciaba ese largo recorrido por reivindicar el valor de los manuscritos iluminados de la edad media no fue el único para el caso concreto de los beatos en estos mismos años salen a la luz las investigaciones del alemán neus especialista en códices iluminados hispanos y autor de una obra dedicada a nuestro corpus vigente aún hoy como unas de las referencias clásicas aunque la fecha de publicación de esta obra es algo posterior a la que mencionamos de domínguez bordona ya en la década de los 20 wilhelm neus era conocido internacionalmente como pone de relieve su papel como ponente en las conferencias que ilustraron la exposición de 1924 las aportaciones sin embargo de neus carecen de los tintes nacionalistas que vinculan los beatos como códices españoles en las iniciativas académicas llevadas a cabo en nuestro país esta identidad de los beatos se la debemos a manuel gómez moreno a quien domínguez bordona cita con rigor y con insistencia concretamente cita a sus iglesias mozarabes de 1919 donde considera el corpus de los beatos concretamente aquellos del 10 como obras de arte revolucionarias las imágenes de los beatos están empapadas dice manuel gómez moreno de un orientalismo notorio que se traduce en las vistas de ciudades y edificios llenos de arcos de herradura alguna vez con sus dobelas alternadas blancas y rojas otros arcos de lóbulos almenas escalonadas puertas con cerrojos como los que aún subsisten morunos son revolucionarios los beatos por esas antítesis del clasicismo con la que España con sus beatos se anticipó en casi dos siglos al resto de Europa en su reciente celebración del centenario de iglesias mozarabes Francisco Moreno Martín revisa las bases metodológicas e ideológicas sobre las que se construye esta obra como explica Govenz Moreno es el equivalente en la historia del arte a un amuno en literatura o altamira en la teoría de la historia a partir del viraje desde el nacionalismo político a la historia cultural como medio para reconocer la civilización española aunque su arte mozárabe no es nacional Gómez Moreno no cree en el concepto de unidad nacional para la alta edad media si representa el espíritu de un pueblo libre rebelde forjado en el individualismo y la resistencia frente a influjos europeos y que por otra parte acepta cuando llega de oriente por la vía de la arabización su iglesias mozárabes se explica en el contexto regeneracionista que se respiraba en el centro de estudios históricos esta importancia asignada a los beatos mozárabes en las primeras décadas del siglo XX terminó por arrastrar al resto del corpus a esa seña de identidad española décadas después Gómez Moreno y el estilo mozárabe han sido revisados incluso cuestionados pero no así o no tanto el valor nacional de los beatos para enmarcarlo nuevamente en un contexto expositivo me remitiré a la muestra de los beatos europalia 85 España que tuvo lugar en Bruselas organizada por el gobierno español con motivo de la entrada de España en la comunidad económica europea los 24 beatos reunidos se significaban como una aportación cultural de España pero son realmente españoles la historiografía de las últimas décadas ha tendido a cambiar paulatinamente esta identidad en este proceso jugó un importante papel el protagonismo que comenzaron a despuntar beatos no hispanos en la genealogía del corpus el primero en despuntar fue el beato de Saint-Sever cuya cuna se localiza en el escriptorium del monasterio que le da nombre en la gascuña francesa fue en la década de los 70 y 80 cuando esta obra se desvincula de la tradición artística hispana aunque adquiere protagonismo por ser uno de los ejemplares junto con el beato emilianense de la biblioteca nacional de España como textualmente más próximos al arquetipo de beato de Liébana posteriormente ya en el 21 fue el turno de los beatos portugueses el de Lorbao también protagonista por ser iconográficamente el más cercano al original de beato de Liébana y el de Alcobasa cuya visibilización daría lugar a identificar el corpus como una producción ibérica especialmente singular fue la política cultural de los gobiernos de España y Portugal que solicitaron a la UNESCO el reconocimiento de los beatos en el registro de la memoria del mundo iniciativa aceptada en 2015 pero por solo ser parcial registra tan solo 11 códices de los que recordemos decíamos se conservan unos 40 iluminados es decir solo tienen reconocimiento aquellos conservados en instituciones peninsulares aquellos conservados en instituciones españolas o portuguesas académicamente han comenzado a introducirse tímidamente la noción de los beatos ibéricos en el seno de estudios ibéricos de creciente popularidad tímidamente Williams junto con la edición de esta obra que culminó Teres Martín a la muerte de este gran especialista en los manuscritos de los beatos aparece publicada en la serie concretamente de Amsterdam University Press dedicada a Late Antique and Early Medieval Iberian sin embargo esta obra a pesar de ubicarse en este contexto de estudios ibéricos reivindica de nuevo la identidad española de hecho John Williams comienza afirmando de nuevo el corpus de los beatos se convierte en seña de identidad española hispana algo que resulta curioso cuando esta obra lo que hacía era introducir el estudio de una obra que había entrado en el escenario académico por ser recuperada tan solo en el 2007 se trata del Beato de Ginebra que junto con los conocidos como Beato de Berlín y Fragmento de Milán son beatos códices o fragmentos que se ubican en el entorno italiano aquí tenéis algunas imágenes de ese Beato de Ginebra que como los anteriores por razones de vinculación estilística y paleográfica con los manuscritos beneventanos se afilian a la tradición italiana más recientemente como decía y sobre todo a partir de la entrada en el ámbito académico de este Beato de Ginebra recuperada en 2007 han entrado ha sido el turno de los ejemplares italianos hasta el momento sin embargo aquí tenéis una reproducción facsimilar del Beato de Ginebra que quería traer a colación para llamar la atención sobre otra cuestión el valor de los manuscritos y fragmentos de los Beatos es tal que no existe ni siquiera un solo fragmento que no esté reproducido que tenga interés en sus imágenes y que no esté reproducido de manera facsimilar la diversidad la diversidad de procedencias ha ampliado ese radio de influencia del comentario al apocalipsis de Beato de Líbana del territorio septentrional hispano con el que entra en el escenario académico al entorno mediterráneo esto me lleva a terminar con la pregunta con la que iniciamos los Beatos códices iluminados españoles muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Sandra por esta fantástica ponencia en la que has puesto en otra perspectiva muy distinta a la que estábamos acostumbrados toda la cuestión de los Beatos y muchas gracias también por ajustarte el tiempo supongo que esta intervención puede dar lugar a muchas preguntas y cuestiones y me encantaría poderlas escuchar ¿hay alguien? Sí tenemos a Francisco de Asís García por favor yo me callo y puedes hablar tú Hola buenas tardes Sandra yo te quería preguntar precisamente acerca de esos Beatos no hispanos o no localizados en solar hispano si se sabe algo de bueno los propósitos de su copia en el caso de que ya se produjese la copia en esos otros centros fuera de la península se obedecían a un propósito de lectura de ségesis del texto o que podría motivar el interés por un texto que por otro lado parte de la historiografía también ha querido atar tanto a unas circunstancias tan ibéricas ¿no? en el plano político ideológico gracias el problema principal para contestar a tu pregunta es que los manuscritos han sido estudiados en cuanto a la finalidad a la función con la que se crean de manera un poco global es verdad que sobre todo a raíz de la aparición de estos estudios facsimilares se ha intentado indagar en algunas cuestiones vinculadas con su utilidad con su práctica de manera independiente en estos pero no hay un abordaje profundo y sistemático como para detectar qué utilidad o por qué cuál es la motivación que genera que surja en determinados momentos una influencia de copia de estos de este tipo de obra de esta obra en concreto en determinados espacios geográficos y políticos con lo que de hecho una de las grandes preguntas en líneas generales que a día de hoy no encuentra consenso entre los investigadores es por qué persiste la copia del comentario en distintos entornos y en distintos momentos a lo largo de los siglos IX al XIII con lo que no hay no puedo darte Frank que yo sepa una respuesta específica que responda lo que sí está aprobado y está aceptado es que estos manuscritos se asignan a estos escriptoria no hispanos muchas gracias tenemos otra pregunta que es de Lola Valdealar hola bueno a lo mejor ha bajado la mano pero entonces tenemos otra pregunta de José Riello por favor gracias Sandra por el maravilloso repaso que has hecho de los códices quería hacer hincapié en una cuestión para plantearte una pregunta el hincapié que lo voy a hacer por la frase lapidaria de Palomino que es muy interesante porque salva los códices los beatos los salva porque son patrocinio regio y eso es muy interesante para comprender el proyecto completo del tratado de Palomino que nos interesa fundamentalmente en este congreso como punto de anclaje y que en este caso pues como digo salva a los beatos no por razones formales que le espantan como no puede ser de otra manera sino por por ser el que él conoce patrocinio real de Fernando y Sancha y quería preguntarte si sabes si el proyecto de edición de Ambrosio y de Morales se puede vincular con algún tipo de proyecto de la España imperial el proyecto cultural obviamente utilizando un anacronismo pero si se podría vincular con otras obras contemporáneas en ese proceso de recopilación de bueno hechos culturales españoles que interesaran a estos humanistas del entorno del emperador José pues no te puedo contestar porque realmente no sé mi aproximación a Morales ha sido principalmente a raíz del estudio de este corpus y cómo construir su historiografía el proyecto obviamente pues seguramente tiene una una redundancia una visión no sé si imperialista o si de de control y de documentación y de apropiación de de unas obras que puedan enriquecer a la a la corona pero no como sabes no soy especialista en este ámbito y cualquier no me atrevo a contestarte porque seguramente cualquiera de mis intuiciones podría ser errónea no sencillamente por si te lo habías encontrado y no te había dado tiempo a tratarlo gracias Sondra nada a ti José no sé si hay alguna otra pregunta a ver un poquito a ver si me he escapado yo quería hacer otra pregunta no sé si era mi mano Eduardo a la que te refería pero si me había levantado la mano es la tuya seguro vale no sé si me he colado bueno muchas gracias quería en primer lugar felicitar a Sandra por esta charla tan tan magnífica bueno en general a todos compañeros que han presentado hoy está siendo un día a pesar de que tengamos que hacer los inmovernos de la sala de estar pues bueno está siendo un día realmente muy bueno me ha parecido interesante lo que nos has comentado acerca de esa recuperación o ese giro icónico si te he entendido bien citando palabras de Laura Fernández que se produce a principios del siglo XX es decir de repente la toda la riqueza iconográfica y toda la riqueza del imaginario de los beatos aparece se pone de manifiesto y se pone en valor me gustaría si nos puedes comentar un poquito más brevemente qué razones explican esto porque por ejemplo yo recuerdo el caso de Meyer Shapiro que en su caso su interés por los beatos viene por su proximidad a las vanguardias en el Nueva York ya tenía un futuro desde el siglo XX él va a la biblioteca Morgan donde se conserva el deato Morgan y queda fascinado y dice esto es maravilloso tiene muchísimo que ver con las vanguardias qué intereses o qué otras cuestiones si nos puedes comentar un poco brevemente acompañan este resurgir en la historiografía española en la historiografía europea de los beatos muchas gracias nada a ti Maricruz realmente la idea de este resurgimiento del interés por los manuscritos iluminados medievales tiene lugar como decía a principios del 20 aunque realmente no se consolida hasta décadas después realmente se asienta una tradición por parte de la historia del arte por abordar el contenido visual el aparato icónico el aparato decorativo de los manuscritos a mediados ya del 20 y esto no es solo exclusivo de los beatos es en líneas generales Michael Camille habló de esa disociación o a esa iconoclasmo filológico fruto de que por un lado la filología los estudios que abordaban el texto que abordaban la paleografía hacían incidencia en los manuscritos medievales atentando solo al texto frente a una historia del arte que que tarda en visibilizar la importancia de la imagen ilustrada y sobre todo que tardan ambas tradiciones en converger para obtener resultados yo te remitiría aparte de los trabajos de Laura de Michael Camille también hay otro trabajo muy bueno de Rosa Porto en torno a estas a estas cuestiones que explican el fenómeno de la falta de interdisciplinaridad a la hora de abordar los manuscritos los manuscritos iluminados también por otra cuestión porque desde el punto de la filología comienzan a producirse ediciones entre otras las de los propios beatos donde se edita el texto es lo único que interesa no hay relación no se hace hincapié ni siquiera aparecen mencionadas el aparato de las imágenes que desde el punto de vista del estudio textual se consideran como meros elementos decorativos no se busca esa complementariedad que existe a la hora de componer las obras y a la hora de entenderlas de manera global y luego sobre el resurgir el resurgir en el caso de los beatos es verdad que está vinculado a una cuestión no sólo historiográfica de la historia del arte sino también de las propias vanguardias hay otros trabajos como el de Francisco Prado que pone también de relieve como ese Beato Morgan supone un revulsivo para otros artistas como el propio Leye que también el impacto de las imágenes es un motor de acción uno de los clásicos que vinculan el arte contemporáneo con artes primitivos o artes de índole más clásica o artes del pasado y también incluso los trabajos de Peter Klein sobre las referencias del Beato de Saint-Sever en el Guernica etcétera etcétera yo creo que nace la importancia de la imagen va estrechamente vinculada entre la historia del arte y el arte contemporáneo es un tema que quería abordar pero veía que se me iba de tiempo por lo que me ceñí solo a la parte académica Sandra hay una hay una pregunta de Lola Valdealar que no sé si estás viendo en el chat que señala que quería saber si copian del original directamente y también una pregunta que me resulta quizá un poco difícil que pasa con el Morgan no copian del original directamente los manuscritos se copian unos de otros el original se pierde Beato de Líbana realiza un original que se fecha en el 776 posiblemente realiza otro una segunda edición en el 784 y esos obviamente habría de estos arquetipos del arquetipo del original de Beato de Líbana se iría copiando a otros y nosotros hemos reunido un corpus de manuscritos de los que no siempre podemos establecer directamente la vinculación en algunos casos sí sabemos que uno debió ser el modelo de otro manuscrito pero realmente en pocas ocasiones tenemos más bien indicios que vinculan con esas familias que mencionaba al principio ¿y qué pasa con el Morgan? no entiendo bien la pregunta no sé Lola si puedes comentar aclarar qué es lo que cuál es tu duda sobre el Beato Morgan bueno yo creo que no sé una pregunta muy 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 rápida pero porque se nos está acabando el tiempo pero simplemente pese a todo sin embargo los Beatos digamos peninsulares presentan diferencias formales muy acusadas con respecto a lo que van a ser los Beatos posteriores que has documentado el de Senserre y todos estos es decir que son ya Beatos digamos románicos por así decirlo parece que los Beatos hispanos de los siglos 9 y 10 son son Beatos trerrománicos como se decía antes me gustaría saber qué es lo que y con unas influencias que no aparecen en el resto de Europa o que no están presentes me gustaría saber qué es lo que piensas sé que es una pregunta que daría lugar a un seminario entero pero muy rápidamente si puedes contestar Las diferencias estilísticas son obvias y las diferencias también de la propia concepción de la obra son obvias por ejemplo gran parte de esos Beatos mozárabes están vinculados con la renovación del comentario al apocalipsis en torno al siglo X ese perdido manuscrito editado del 940 con lo que existe sí que existen determinados nexos de unión y diferencias estilísticas San Andrés de Arroyo presenta algunas pinceladas que vincularíamos al naturalismo gótico eso es una diferencia obvia fruto de la evolución de la historia del arte que existen Beatos mozárabes indudablemente existen tienen ese contexto estilístico y además ese contexto vinculado al propio contexto del ámbito mozárabe lo que he tratado de hacer es sin tratar de poner en cuestión el arte mozárabe porque de nuevo en esto tampoco soy especialista y no me atrevería yo a argumentar a echar por tierra los planteamientos de Gómez Moreno y otros grandes historiadores del arte que han construido este estilo y que han explicado este estilo lo que sí ocurre es que el éxito tan expresivo de las imágenes que tiene como decíamos también un éxito una repercusión en el ámbito de la propia creación del arte contemporáneo ha un poco como arrasado con el resto de la producción y ha tendido a generalizar la idea de que es como una seña de identidad española cuando si es verdad que estos manuscritos tienen unas peculiaridades hispanas pero que no podemos generalizar solo para el ámbito peninsular que hay una extensión del interés de esta obra y de la copia de esta obra en otros ámbitos y en otras cronologías no sé Eduardo si he podido contestar tu pregunta claro muy bien bueno yo creo que tenemos que para ceñirnos de la manera más eficiente al tiempo pues tenemos que cortar aquí esta interesantísima intervención de Sandra y bueno pues generalmente esto se acabaría con un aplauso pero date por aplaudida gracias y con la más profunda enhorabuena y pasamos